Oye mami, esto es un perreo bien sátiro, no podré entenderlo porque esto ya es mágico Estamos un nivel que ni siquiera es que nos ve, estamos tirando desde antes de los diez Y no estoy en un golocho porque tengo 28, esta maija me dirige desde el puto 2008 y me disperso Me fui más que nunca, yo estoy muy tenso, volví por darme cuenta de mi flow tan denso Y es que mami, y es que mami, a ti te gusta esto como a mi, me gusta el Grammy Y es que mami, y es que mami, a ti te gusta esto como a mi, me gusta el Grammy Y entre mami, mami, entrando a la party, se me queda mirando hasta el tonto del Ferrari Verás cuando me monte lo más alto, todas las baby moviendo el culo en el puto asfalto Llámame, llámame que no falto, tráeme un beat, tráeme un beat que lo parto Estamos calientes mami, vámonos pa'l cuarto, esto es un perreo duro, ponte tú en lo alto Y me dieron las once, las doce y las trece, esta mami se lo merece Ella solo con mirarme mi bicho crece, dice ser mi mujer pero solo parece Y le pese a quien le pese, cuando el papi se mueve a ella le cuece Ella tiene la locura que me vuelve loco, he arreglado tantas cosas que yo nunca he roto Y cuando estuve roto nadie se entera, yo solo floto, yo solo sigo a mi